Conectan con nosotros y también con la población y los distintos sectores o reporteros que están en distintos sectores de la capital y también del interior del país. Decirle que el senador Adriano Espaillat, bueno, pues dio unas declaraciones desde los Estados Unidos, desde Nueva York, y lo hizo de una manera contundente que eso va a repercutir porque está pidiendo la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral. Y Percio, yo escuchando esa declaración, y Percio decía, hablando fuera de aquí, del aire, y decía, mira, las declaraciones que están dando los distintos líderes políticos y partidos políticos es con la sangre fría, porque cuando ya ellos vean mañana o esta noche las consecuencias de sus declaraciones, o lo que viene como consecuencia de sus declaraciones, es precisamente lo que le hará pensar lo que dijo el día anterior. Por ejemplo, esta renuncia que está pidiendo Adriano Espaillat, inmediatamente hay que decir que esa renuncia no significa que van a elegir nuevas autoridades. Viene el suplente del presidente. O sea, son estas mismas juntas, porque está el suplente del presidente, el suplente de cada uno de los miembros de la Junta Central Electoral, porque imagínense ustedes, si ahora hay que hacer una reunión del Senado de la República, que ellos se conviertan en asambleístas para elegir las nuevas autoridades de la Junta Central Electoral, que organicen unas elecciones para el 17 de mayo, imagínense ustedes el caos que va a hacer eso. Por eso es que yo creo que hay que ver lo que sucederá, y nosotros tenemos aquí, Percio, a un politólogo, nos referimos a José Gregorio Cabrera, con quien vamos a hablar precisamente sobre algunas declaraciones que han dado los líderes políticos, la consecuencia de una renuncia del presidente o de alguno de los miembros de la Junta Central Electoral, y qué habría que hacer en caso de que esto ocurriese. Muy buenos días, Gregorio, ¿cómo va todo? Muy buenos días, Caminero, muy buenos días, don Percio. Para mí un placer acompañarles en el día de hoy aquí. José, ante un hecho tan contundente como este, que tiene un carácter histórico, ahora lo que hay que pensar es en las salidas. ¿Cuáles son las salidas que el país pudiera plantearse aquí? Y sobre todo, ¿cuál debe ser la actitud de los actores políticos para encontrar una salida razonable? Bueno, la ley es bastante clara en ese sentido, y ante una situación como la que estamos viviendo, donde, de hecho, la figura de la suspensión de unas elecciones no existe dentro de la ley electoral, sino de lo que se habla es de la anulación del proceso eleccionario, que es lo más cercano a lo que estamos viviendo. En ese caso, la ley plantea claramente que se deben celebrar elecciones en no más de 30 días, contados a partir del hecho ocurrido. Es decir, que estaríamos hablando de que, a partir de hoy, contados 30 días, el país debería de nuevo, la Junta Central Electoral, debería abocarse al proceso eleccionario del nivel municipal. Evidentemente, esto presupone muchísimos retos. Yo creo que aquí el punto fundamental es algo que hemos venido como parte, y lo digo como parte, del Partido Fuerza del Pueblo, hemos venido denunciando desde antes del proceso de las primarias, y es que el sistema de voto automatizado no estaba debidamente verificado, no estaba debidamente auditado para ser utilizado en un proceso electoral. Es un proceso que se hizo, en buen dominicano, sancochado, donde los elementos fundamentales de ese sistema no fueron analizados, no fueron ampliamente evaluados, y bueno, hoy estamos viendo el resultado de esta situación. Si recordamos lo que sucedió anoche, no sé si ustedes lo cubrieron, básicamente, pasada las 7 de la noche, en una cantidad importante de colegios electorales, una vez cerradas las valijas, los técnicos de la Junta Central Electoral intentaron abrir de nuevo esos kits de votación, supuestamente para actualizar las boletas de las máquinas. Sin embargo, esto se hizo sin contar con la presencia de los delegados de los diferentes partidos, de los observadores, o sin siquiera haberlo anunciado. Gregorio, mira, yo creo que independientemente de que se establece que a las 6 de la mañana es que se inicia y que la Junta Central Electoral tiene un reglamento para eso, es que se instalan los distintos colegios electorales. Con el asunto del voto automatizado, yo creo que una de las soluciones para eso es que precisamente 24 horas antes, o sea, a las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, hay que instalar esas computadoras, porque eso no sube ni tiene un... Todo el mundo sabe cómo es la tecnología, y en colegios, y en sectores, y en provincias, que hay poca rapidez en el Internet. Entonces, eso crea problemas, por eso es que debe variarse. Si es que ya hay confiabilidad para eso, para las elecciones del 17 de mayo, o para cuando se dispongan las elecciones municipales. Bueno, mi opinión personal es que, ante esta crisis que estamos viviendo como nación, el voto automatizado no es una opción ni para las elecciones municipales que se organizen dentro del plazo que se establezca, ni tampoco para el proceso congresional y presidencial. Yo creo que este proceso eleccionario ha estado viciado de una profunda desconfianza, desconfianza que ha sido generada por los propios actores del sistema y de los árbitros que estaban llamados a garantizar la transparencia del proceso. Estas son situaciones que nosotros hemos venido denunciando durante meses, previo al proceso, inclusive, de las primarias de los partidos, y que, sin embargo, hoy es que estamos viendo precisamente el fruto de esta situación. Yo no creo que sea un tema de cuánto tiempo antes se prendan las computadoras. Es un tema de que ese sistema no ha sido debidamente auditado en todos sus componentes. La propia Junta Central Electoral, antes del proceso de las primarias, decía que no era posible hacer una auditoría que se había acordado en febrero del año pasado porque no daba el tiempo. Sin embargo, no sorprende que una compañía contratada en menos de un mes sí hace la auditoría. Entonces, o una cosa o la otra. O sí se podía hacer la auditoría independiente, forense, del proceso, o simplemente no se podía hacer y la compañía hizo una revisión, en este caso me refiero a la compañía Alhambra, hizo una revisión muy superficial del sistema. ¿Y la intervención del IFES? En el caso de la intervención del IFES, por ejemplo, nosotros hemos pedido de manera constante que se presente, que se publique el informe completo que ellos realizaron. Porque hasta ahora, lo que se hizo de conocimiento público en espacios pagados, sobre todo en los medios escritos, fue un resumen de ese informe. Es importante que el país conozca todos los informes que se han realizado en detalle, cosa que hasta ahora no se ha producido. José, definitivamente tenemos una crisis postelectoral municipal. Se suspendieron las elecciones, hay quienes piden la cabeza de la Junta Central Electoral, los partidos están cuestionando lo que ocurrió, pero tenemos también la realidad del 17 de mayo. ¿Qué hacer en el caso de la Junta Central Electoral con estas elecciones municipales que fueron suspendidas? Hacerla junto con las presidenciales, se hace junto, en el caso de junio, junto con una segunda vuelta, si es que la hay y si no la hay, entonces las elecciones municipales, porque la ley, o sea, la Constitución de la República, establece que el próximo 24 de abril, tendría que haber un cambio municipal, de gobierno municipal. No, definitivamente que es una situación bastante compleja, tanto desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista político. Y yo creo que habrá que abordarlo desde ambas perspectivas. Es decir, no solamente un acuerdo político, sino también un proceso legal que le busque solución a esta situación. Particularmente, yo entiendo que la mejor opción no es la unificación de las elecciones, porque a mi juicio eso implicaría un proceso legal y constitucional para el cual las condiciones políticas del país no están dadas. intentar llevar al país por un camino de una reforma constitucional, en este momento, bajo las circunstancias de desconfianza que tiene todo el sector opositor en contra del gobierno, yo creo que sería un grave error y nos metería en una crisis aún más profunda. Particularmente, pienso que lo más sano es que todos los actores del sistema político, sobre todo de los sectores de oposición, lleguen a un acuerdo que nos permita a nosotros celebrar estas elecciones en el menor tiempo posible, bajo una modalidad de votación que garantice, que garantice el derecho que tenemos todos los dominicanos a ejercer el sufragio de manera libre y sobre todo transparente. José, si nos acogemos en principio a la ley, estaríamos hablando de que para el 16 de febrero tendríamos que tener la gente... De marzo. Digo, de marzo, votando. 18 aproximadamente. 18. Ahora, si uno se detiene, porque dicen que la ley hay que leerlo como libro en chiquito... Claro, y el demonio está en los detalles. Exacto. ¿Pudiera considerarse que la Junta está obligada a convocar en 30 días las nuevas elecciones para que la gente vote o en 30 días para convocar a esas elecciones? No, 30 días para la celebración del torneo. Es la interpretación que yo... O sea, que no es que en 30 días ellos van a anunciar la fecha, sino que en esos 30 días es que deben celebrarse esas elecciones. Debe celebrarse el nuevo torneo que en este caso ha sido suspendido. ¿Qué dice ahí en ese artículo 158? Al final lo dice. Dice el artículo, dice... Esta dispondrá, refiriéndose a la Junta, que vuelva a efectuarse la elección en el colegio o los colegios, de los cuales hubiese sido anulada en la fecha que al efecto señale por corresponder la proclama de convocatoria y deberá estar comprendida dentro de los 30 días del día siguiente. Es decir, esto puede también dar una interpretación a la Junta, de que la Junta tiene 30 días para hacer la proclama. Para hacer la proclama o convocar a una nueva elección. Evidentemente, eso conllevará una interpretación del Tribunal Superior Electoral que desde el punto de vista judicial es quien tiene, digamos, la potestad para tomar una decisión si esto se generase, se convirtiese en una controversia jurisdiccional. José, 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 el riesgo de cambiar miembros de la Junta, incluso, como decía el senador de los Estados Unidos... Adriano Espaillat. Adriano Espaillat. Congresista. Congresista, perdón. Sí, del 13º Distrito de Nueva York. Yo decía, es un poco complejo porque él es un funcionario de un Estado extranjero. Claro, tiene sus complejidades. Y tiene sus complejidades. ¿Qué puede implicar para nosotros, en medio de una circunstancia como esta, cambiar, digamos, a un miembro o dos? Porque si el presidente renuncia, ¿quién es el sustituto del presidente? Ahí había otras 500. Claro, evidentemente, lo que debería suceder es que, ante una renuncia de uno de los miembros titulares, debe ser el suplente de cada uno de ellos quien tome la posición. Pero yo creo que es bastante temprano. Como usted señala, yo creo que nosotros estamos en un momento donde todo el liderazgo nacional está consultando, donde todo el liderazgo nacional está, digamos que analizando cuáles son las situaciones menos riesgosas para la democracia y para la nación. Yo creo que es muy temprano para nosotros pedir renuncia o no de los miembros de la Junta Central Electoral. Lo que a mí sí me queda muy claro y creo que definitivamente está establecido es que el voto automatizado no está en condiciones de ser implementado en este proceso electoral. Bueno, muchísimas gracias a José Gregorio Cabrera, politólogo, por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias.